Los exoscriptos robóticos son dispositivos que sirven para suplir la falta de fuerza de aquellas personas que han perdido la causa de lesiones fundamentalmente del sistema nervioso central, como son las lesiones dedulares o el daño cerebral. La tecnología que utilizan los exoscriptos fundamentalmente está ligada al uso militar. Lo que pretenden estos dispositivos es que un soldado se pueda poner incluso para el combate este tipo de artilugios que le permitan manejar impedimentas de arrancarla, saltar, correr, etc. Está basado en una serie de barras laterales que transfieren la carga del individuo hacia el suelo sin pasar por sus articulaciones y accionada y ayudada a las articulaciones con una serie de motores que aumentan la fuerza del individuo. Las aplicaciones médicas de los exoscriptos son fundamentalmente para personas con debilidades musculares producidas bien por lesiones del sistema nervioso central, como decía, pero también los exoscriptos traumáticas, que sería el caso de lo que trataba de ser una mutua, pero también los dos tipos de lesiones, como la osperosis múltiple, etc. En principio van dirigidos a este tipo de pacientes, pero a medida que se vayan disminuyendo tanto los precios por la economía de escala como la miniaturización de los sistemas, permitirá que sean útiles para cualquier persona que tenga dificultades de movilidad y en concreto los ancianos. Desde el punto de vista estrictamente médico, el uso de un exosqueleto en una persona que está sentada actualmente en una silla de ruedas le permite ponerse de pie y dar una serie de pasos, por el momento en entornos cerrados y sin desniveles y por lo que en el momento actual no permiten con seguridad el uso de escaleras. Además de los aspectos psicológicos que cualquiera entiende en este sentido, hay una serie de aspectos médicos en los cuales el mejor altrofismo muscular, mejora altrofismo óseo, disminuye la espasticidad de los pacientes y un largo etc. También mejora el agraciamento vesical, el agraciamento intestinal. En nuestro país existen en la actualidad tres otras instituciones dedicadas al tratamiento de la resumidular que disponen de este tipo de dispositivos. La meta final de este tipo de aplicaciones, de esta tecnología para la medicina, es conseguir que los pacientes con parálisis sean totalmente autónomos y que permita subir y bajar escaleras, manejar desniveles, andar por terrenos escarpados, etc. Los beneficios que los pacientes tienen, los pacientes que inmediatamente notan, es que aquellos que están sentados durante mucho tiempo a la silla de ruedas y que llevan confinados en esa silla durante tiempo, el hecho de poderse de pie, poder dar una serie de pasos de forma autónoma, les abre un mundo de posibilidades que entienden rápidamente de por dónde puede venir la tecnología del futuro. Y por otra parte hay una cosa no negligible que es el hecho de que ver el mundo desde la altura de los ojos de las demás personas supone un beneficio psicológico inundable.